bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en bosques de la paz en hilopango san salvador casa de un nivel y tres habitaciones toda remodelada en calle vehicular la propiedad tiene cochera para un vehículo tres habitaciones un baño sala comedor cocina con pantry terraza techada piso cerámico ventanas francesas iluminación le cielo falso el precio de venta es de 82 mil dólares para más información al más 503 71 40 19 61 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos y